¡Buenos días! Mi nombre es Matías, soy un ratonero mallorquín y tengo 42 años perúnos y hitúmanos y esto ya he hecho todo un sueño. Os voy a enseñar cómo es mi día a día. Me gusta pasear para mantener mi cuerpo cerrado. ¡Uy! En esta esquina ha estado Antonio. ¡Qué majo es! Bueno, volvamos a casa. Matías, baja de la mesa. ¡Qué caprichos son los humanos! ¿Y yo qué, eh? Siempre comiendo lo mismo. Menos mal que luego tengo un buce libre a mi altura. ¡Mmm, tomate! Soy tan generoso que comparto mis juguetes con mi humano. Así luego me hace cosquillas y me acaricio. ¡Este es el peor momento del día! ¡Detesto el agua! ¡Qué mal! Ahora estoy todo mojado. ¡Nunca me se cambian! Menos mal que luego me darán mi premio. ¡Me encanta mi premio! ¡Uy! ¡Qué día más agotado! Espero que os haya gustado. Al final la vida de perro no está tan mal. ¡Uy! ¡Gracias! ¡Gracias!